¡Suscríbete! 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 de notario, por lo que ahora no un hombre. Estúpida de vos. Bueno, pues nada, amigas. Vamos a ir con nuestro amigo Ivón. Elvón no, Ivón. Vamos a ir con nuestro amigo Ivón. Ivón, cariño, te tenemos que hacer la pregunta, ¿vale? A ver si la respondes correctamente. ¿De dónde son estos chicos? De Madrid y de Continders. ¡Venga, perfecta! ¡Perfecta! Un aplauso de mierda, ¿eh? Un aplauso. Bueno, querido amigo Ivón, imón de mentiras, querido amigo Ivón, que tenemos que decir lo que te puedes llevar, ¿vale? Te puedes llevar, cariño, que te va a venir muy bien. Ese pollón elástico, cariño. Ese pollón. Es que no tienes que... No tienes que viajar a ningún país. No tienes, cariño, que irte a ningún lado, cariño, porque el pollón ya lo tienes aquí, cariño. Ese pollón es maravilloso con el que puedes bailar un ahorresco, cariño. Y Bárbara, ¿qué dónde es ese pollón, cariño? ¿Qué es el directo del cepollón? Este gentilicio es de www.santuvedarsex.com www.santuvedarsex.com Pedido mínimo 9,90. Solo tiene online, gracias. 41 centímetros. Flexible. Ahora lo tienes que hervir si lo ganas, porque yo te callo, está en el suelo. Si no te lo vas a meter en el culo. Un día que estás en plan menos cachondo, pues te metes la finita. Que estás un poco más cachondo, pues la gorda. Que estás súper putona y te has tomado el popper de la RuPaul. Lo flexionas y te metes las dos a la vez. Ya está. Muy importante. Y tu novio te lo grabe todo como ahora. También, cariño mío, te puedes llevar la camiseta de Gasolini que no te va a caber, pero a lo mejor a tu novio sí. Y si no, para trapos. Ella la tiene, pero que a lo mejor le vale para tu novio, cariño. Es ese chico que está grabando con cara de timido, está grabando en apaisado, cariño. Sin ver. No, en vertical. Graba en apaisado que se me cortan las caderas, ¿vale? Es muy importante. Bueno, ahí está la camiseta. Si te la pones, se nos deforman las caras. Para eso, no sé, las de Belmez o la cosa. Mira, mira. Bueno, también te puedes llevar el vinilo de nuestra amiga La Prohibida. Fucking amazing. No lo tienen, no lo tienen. Tienes, tienes el... Ah, vale. Oye, pues sería un regalo para ti. Bueno, yo creo que sería un buen regalo para ti, Ivón, cariño, Ivón, de mentira, porque tú eres superfan, cariño, y te has comprado todo lo que saca La Prohibida. Saca las bragas, te las compras. Todo, cariño, todo te lo compras. Sí. Luego te puedes llevar, cariño, ¿qué se puede llevar? Eso que está ahí, cariño, que es una tarjeta. Bueno, no te voy a llevar en el Zara, pero que si quieres, te voy a tomar algo. Bueno, esto es una promoción muy interesante de las nuevas Coca-Colas, porque ya no sabían qué hacer, y han dicho, vamos a sacar Coca-Colas con sabor. Con sabor a cosas. Entonces, son solo Coca-Colas para mezclar con algo. Y aquí tenemos varias que alguien sabe. Bueno, el caso es que, pues, bueno, y el caso es que esto es el regalo de la publicidad. Lo he dicho todo y no he dicho nada, y me quedo tan ancha, ¿entiendes? Tienes un copazo de whisky en el dinero. El negocio con Coca-Colas, ¿sabores? Que, 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 si queréis, si queréis probarlo, tenéis, aparte del copazo, también lo puedes pedir, incluso tú, el francés, la italiana, el de Somera, todos podéis tranquilamente pediros esta maravillosa copa. Son solo 7 euros. También te puedes llevar, te puedes llevar el bote de 220 euros. Y luego, también, aunque sea un regalo entre amigas, pero también te lo, si te toca, te lo tienes que llevar, un morrero con las otras dos. ¡Morrero! 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 ¡Que tal es suerte! ¡Que tal es suerte! Porque nos hemos duchado hoy. Bueno, ya tengo que decir que yo he comido lentejas y tengo algún pellejito, pero bueno, es hierro, es hierro, es hierro. Bueno, pues venga, vamos allá, tienes que, sabes cómo va, porque tú ya... Le inventaste tú, de hecho. Fuera esta, la, para hablar. No se parecía nada. ¡Ay! ¡Ay, hija mía! ¿Por qué vamos con un piso? Pues mira, cariño, igual de mentira. Oye, tengo el micropuesto, ¿se me oye? Sí. Ah, vale, vale. Sí, sí. Eh... El morrero. ¡Oh! ¡Bien! ¡El morrero, eh! ¡Bien! Pero para no haberse llevado el premio no está mal. No os preocupéis, porque el jueves que vi le tendremos ¡El mismo morrero! ¡Qué pasad! ¡Estaré sin pintar! Y además, no me voy a lavar los dientes en toda la semana para que sepa, para que sepa ahí el pellecito de lenteja, cariño. Esto que ha sido, eso, 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 la gente... ¡Wow! Me acabas de perder. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡El minino de la primera! ¡Pero jueves que viene! ¡Jueves que viene! ¡Tenemos el mismo minino! ¡Me beses tú por fin! ¡Gracias, cariño! Me he dejado, ¿vale? Recuerda que es un minino, no un tele, ¿vale? ¡Cuánto bien lo haces! ¡Qué rápido! ¡Trabajas en Zara, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué pasada! ¿Cómo lo has metido? ¡Qué bien, cariño! Bueno, pues vamos a ir a por el otro regalo que ahí tienes que tirar otra cajita. Bueno, tú ya sabes... El Corte Inglés patrocina este concurso. Bueno, pues acabas de perder, cariño, nada más y nada menos que la camiseta de las Fellini. ¡Pero, pero no hay drama, no drama, no drama, no drama. ¡Tenemos el que ha medido un palé! ¡Votamos las tallas! ¡Hoy una camiseta! ¡15, 1, 2, 3, 3, 45! ¡Hoy una camiseta! Bueno, como se nota que conmigo Ivor trabaja en el Corte Inglés patrocina en la camiseta perfectamente. ¿Qué le está pasando a esa onda? ¿Pero qué se ha encontrado con el camello del barrio en la puerta? Venga, vamos a ver. Elimina ahí. Ivor, de mentira, ha eliminado el pepazo de Badurá que... ¡Oh! Pero podéis tomarme la barra por 7 euros, Naya, lo va a poner súper frío. ¡Pero! ¡Hola! A ver... A ver... A ver, tenemos que decir a todo correr porque tenemos que acabar pronto. Tenemos que decir a todo correr. Te puedes llevar o el bote de 220 euros o el pollón, cariño. ¿Qué queréis que se lleve? ¡Pollón! 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 Bueno, ahora tienes que decir con la que te quedas. ¿Te quedas conmigo? A ti te gustan mayores, no sos que llaman señores... Es que somos viejas amigas. Ya, lo sé. Solo tú eres un hombre que no soy. Bueno, pues nada. Vamos a ver, amiga, cariño, que acabas de ganar. Agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala. Acabas de ganar. Nada más y nada menos. Es que ahora no, ahora no, cariño, ahora no. Es que la queda aquí un poco. Cariño, a tu sitio, venga. ¡Qué fácil! Bueno, señores y señores, acabas de ganar. Nada más y nada menos que... ¡260! ¡Y el diálogo que se jara plena, hay que pasar! ¡No la impresionante! ¡Tú te quedas conmigo! ¡Gracias!